La ausencia de Leo Messi, que analizamos desde allá con Andoni Zubizarreta. ¿Cómo estás, Andoni? Hola, buenas tardes. Pues perfectamente en un marco maravilloso de fútbol, en un ambiente extraordinario ante un gran partido. Este es el ambiente en el túnel de vestuarios del Estadio del Molinón. Los jugadores del Barcelona y del Sporting asoman ya al césped de este Estadio Centenario. Ricardo Rosetti, a pie de campo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y con la aparición de los jugadores del FC Barcelona y del Real Sporting de Gijón, todas las bufandas al viento, rojiblancas, camiseta para todos los aficionados y ese fondo que pone mar de sueños al unísono suena el himno del Sporting. Todo preparado en el Estadio del Molinón. Prácticamente 30.000 espectadores preparados para ver ya este Sporting Barça. Espectacular el sonido, el ambiente, el sabor, el colorido de este Estadio del Molinón para recibir al FC Barcelona buscando el cuadro rojiblanco. lograr lo que no ha obtenido durante muchísimas temporadas, que es derrotar, tumbar a uno de los gigantes del fútbol español y mundial. Pasamanos protocolario entre los futbolistas de ambos equipos. Momento para echar un vistazo a los onces, arrancando por el del Sporting, en cuya convocatoria no están ni Isma López, ni Canella, ni Carlos Carmona. Bajo palos, Pichu Cuellar, defensa de cuatro para Lora, Meré, Amorevieta y Niño. Con Sergio Álvarez y Nacho Cáceres en el centro del campo, Burgui, Moigómez y Víctor Rodríguez acompañan al goleador croata Dujechop. Sensación de que el Pichu hace un equipo ahí con una línea de cuatro más o menos fija, que no va seguramente a incorporarse mucho, por lo menos de principio, como planteamiento inicial para poder cerrar con los pivotes. Y a partir de los tres medias puntas y la punta, darles el trabajo, evidentemente, porque lo van a tener que hacer, pero también la posibilidad de poder atacar al Barça, porque esa es una de las mejores formas de poder defender. Enfrente está el vigente campeón sin su principal figura, lesionado Leo Messi. Este es el primero de la serie de partidos en los que va a estar ausente de forma obligada la estrella argentina del Barça. También fuera de la lista, por el mismo motivo, por un problema físico, el Francesum Tití, así las cosas, los once designados por Luis Enrique Martínez, son los siguientes. Marca André Teastegen, estará bajo palos. Las primeras variantes aparecen ya en defensa, con Sergi Roberto, Piqué, Jérémy Mathieu y Lucas Diñé, que regresa al equipo. En el centro del campo, Sergio Busquets, tendrá a los costados a André Gómez y a Rafinha, no está Iniesta, arriba Suárez, Neymar Jr. y Arda Turán. Sí, esa es la alineación que nos dan o que tenemos, pero por la disposición del campo parece que es Rafinha el que se coloca en la posición de extremo, mientras que Arda ocupa el sitio de interior por la parte izquierda. Ricardo, tenemos saque de honor justo antes de este gran partido. Y para dos, medalla de oro en Río de Janeiro, Saúl Cravioto, ilerdense de nacimiento, asturiano de adopción, Cristian Toro, venezolano de nacimiento, pasaporte español, los dos con su medalla de oro en piragüismo, en una disciplina que nos ha dado muchas alegrías en los Juegos Olímpicos, en las últimas ediciones, y ahí están, para realizar este saque de honor, ojo que en el caso de Saúl Cravioto ya estaba presente el pasado miércoles en el Camp Nou, parece Barça Atleti de Madrid, y ahí está, mira, al unísono, uno se la pone, Cristian Toro, otro la remata, Saúl Cravioto, el homenaje, el aplauso del Estadio del Molinón para estos piragüistas que estrenan. Se abre, se rompe, ¿no? Balón largo para Suárez, no hay fuera de juego, sale Cuellar, Suárez para el primero, Suárez... ¡No! Gol del Barça del 28, gol de Luis Suárez, balón a la espalda de la zaga después de un error del Sporting, le pilla saliendo al equipo de Abelardo, y ese hueco lo detecta, lo huele, lo intuye y va a buscarlo Luis Suárez para meter la puntera, superar la salida de Cuellar y marcar a portería vacía el primer tanto del partido. Gol del Barça, gol de Luis Suárez, Sporting 0, FC Barcelona 1. Buena la acción de presión del Barça en la disputa con André Gómez disputando ese balón aéreo y la llegada, cuando sale la pelota rechazada, Arda Turán ve en un solo pase el pase y la acción de gol. Una vez que Luis Suárez llega ahí, la tranquilidad para definir, para darle continuidad al juego y para finalizarla, esa que tiene el jugador charrúa, que es única. Quinto gol de Luis Suárez en esta liga, ya se coloca como pichín. ¡Uy, qué balón de Neymar, no hay fuera de juego, la pone Sergio Roberto Rafinha! ¡Gol! ¡Del Barça en el 31! ¡Gol de Rafinha Alcántara! Balón profundo de Neymar, avanza Sergio Roberto, no había fuera de juego y el centro preciso de primera o al primer palo, mejor dicho, lo conecta, lo busca, lo encuentra, lo dirige girando el cuello Rafinha Alcántara para marcar el segundo del Barça, gol culé del Molinón, gol de Rafinha, Sporting 0 Fútbol Club Barcelona 2. Bueno, al incorporar a Sergio Roberto, creando superioridad ahí en el extremo, excelente el pase de Neymar, no voy a decir que hemos visto a Leo Messi hacer muchos de esos desde el otro lado, excelente el pase, viviendo bien el tiempo, y Rafinha que había abierto el espacio, le había dado el espacio a Sergio Roberto, llega al remate, ese abrazo en el minestadio también se ha visto muchas veces. Otro gol de Rafinha, marcaba el sábado pasado... ¡Sí! ¡Suárez, Suárez, Suárez! ¡Al lateral de la red! ¡Al lateral de la red! ¡El disparo de Luis Suárez! ¿Qué pasa entre Piqué y Amorevieta? Pues que de las jugadas anteriores debe quedar todavía pendiente el Piqué al que ahora llega... Bueno, no, le está diciendo Piqué al colegiado que ha sacado el codo Fernando Amorevieta en esa acción defensiva, se iba al central del Barça, a por el venezolano, al final se ha quedado en ese pique, viene Amorevieta también a recibir indicaciones de Abelardo, bueno, viene desde el centro del campo, recibe indicaciones de Abelardo. Sí, había hecho, estaba Piqué en esa posición que le gusta tanto delantero, la ruptura, el primer palo, y ahí Amorevieta sacaba el brazo para no dejarle pasar. A todo esto en las repeticiones, desde evitar que el Barça salga combinando como acostumbra. Va a salir Rachid y calienta Rakitic en el Barça. Deniz. Palón vertical de Deniz, parece que llegará Lora antes que Sergi Roberto. ¡No! Llegó Lora tarde, había tocado Sergi Roberto y Lora estaba amonestado. Se va a quedar con 10 del Sporting, segunda amonestación para Lora, la entrada sobre Sergi Roberto, la acción de la primera parte, esa amonestación le pasa factura al capitán. Viene Amorevieta a protestar, pero la amarilla era bastante clara. Resignación de Alberto Lora que deja el brazalete a Nacho Cases. El Sporting estaba intentando meterse en el partido, tener una opción para buscar el 1-2. Se va a quedar con 10 para los últimos 17 minutos de partido. Aplauden el Molinón a Lora, a su capitán, que se marcha expulsado. Se marcha rabioso Lora, seguramente consciente de que en el arranque de la jugada al menos parecía que él estaba más cerca de llegar a la pelota que no Sergi Roberto, que en cierto modo, con todo el respeto, le comieron la tostada en esa acción y acaba viéndose fuera del partido. Se le ha ganado Sergi Roberto la acción, no para provocar la falta, sino que él ha ido a generar el ataque, pero es verdad que Lora la decisión con la que ha ido al balón era la que tú indicas, la del jugador que cree que llega claramente, porque si no con una tarjeta hubiese acudido mucho más a cerrar la posición del área. Y Abelardo para el cambio. Creo que va a poner a Douglas y mientras tanto Nacho Cases lateral izquierdo. Se queda con 10 el Sporting. Veremos cómo le afecta este golpe al cuadro del Pitu Abelardo. Antes el lanzamiento de Neymar buscando el cabezazo de Maco. Alcácer más minutos de los que se imagina todo el mundo. Apertura de Neymar, sube Sergi Roberto, centro de primeras. El remate de Alcácer al palo, Neymar para el tercero. Neymar, Neymar, Neymar. ¡Gol! 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 Del Barça en el 81. ¡Gol de Neymar Jr. Tras el centro desde la derecha de Sergi Roberto, lo enganchó como un camión. Paco Alcácer, entre Pichu y el travesaño, escupieron ese remate del delantero de Torrent. Y el balón suelto le cayó a Neymar, que con una tranquilidad de aquellas que asustan, la tocó con el pecho, dejó pasar al portero del Sporting y anotó a portería vacía el tercer tanto del partido. Gol del Barça, gol de Neymar, Sporting 0, FC Barcelona 3. ¡Qué parada había hecho Pichu Collar! Un remate dificilísimo por la velocidad con la que había llegado Paco Alcácer. Él se definía eso, ¿no? Como jugador de primer palo llegando al remate. ¿Con qué velocidad había llegado? ¿Qué parada había hecho el Pichu? Y se ha encontrado al que había dado el pase a Sergio Roberto, llegando prácticamente caminando para finalizar con esa tranquilidad que tú decías. Fíjate que ha habido un momento en que yo he pensado que había entrado la pelota porque todo el mundo se ha quedado parado. Encuentra Arda Turán. Arda escapa de Sergio. Denis entre líneas. La pide a la derecha a Sergio Roberto. Ahí está el 20 que quiere asistir una vez más. La pone Sergio Roberto, segundo palo. ¡Arda! ¡No! Gol del Barça en el 84. Gol de Arda Turán. Otra vez por la factoría. Sergio Roberto con ese balón tocadito hacia la derecha. Después de una posesión larguísima del equipo de Luis Enrique. Balón tocadito sobre la entrada en carrera del Turco que cabecea muy bien. Que cabecea picado abajo. Y anota el cuarto del partido. Gol del Barça. Gol de Arda. Sporting cero. Fútbol Club Barcelona cuatro. Bueno, el movimiento de Paco Alcácer buscando el primer palo. Arrastrando al central a esa posición. Lo que no llega a nadie es acompañando a Arda Turán desde ese lado. De aquello que sería desde el lado débil de la defensa. No llega Douglas. No llega al interior tampoco a defender. Cabecea solo Arda Turán. Pero cabecea como los delanteros buenos. Arriba marcando los tiempos. Buen gol. Otra vez lo decías tú con el pasillo. Con el carril del 20. Dani Endi. La junior que por cierto Ricardo creo que se está haciendo bastante amigo de Amorevieta. Sí. Bueno, ahora estaba hablando con Rafinha. Está el brasileño disfrutando de estos últimos minutos. Ante un Sporting que parece ya muy entregado después de la expulsión de Lora. Y con los goles de Neymar y Dian. Cierra desde ese punto de vista. Más del Barça. Denis. Balón para Neymar. ¡Gol! Del Barça del 87. Repite Neymar Junior. Tras ese envío preciso al espacio por parte de Denis Suárez. Zamagoco del disparo. La puso con música sobre la carrera del brasileño. Y la definición rasa abajo cruzada. Fue imposible. Inasequible para Pichu Cuellar. Es el quinto del Barça. Repite Neymar. Sporting 0. Fútbol Club Barcelona 5. La puso con música. Me ha gustado eso. No puedo decir nada que mejore esa expresión. Es verdad que Denis, que parecía que iba a disparar. Se había buscado su espacio. Tenía su sitio para encontrar el tiro. Y ha visto el desmarque de Neymar para ponerle un balón.